Hey, tu persona que me ve desde una licuadora Así es ¿Te gustaría participar en un reto muy cool? Yo sé que sí Con los ojos cerrados, te voy a describir flopa en los comentarios Te he fallado Si lograste el reto, deja tu épico like Bien, gracias por participar siempre en los retos que hago Por cierto, te pido de todo corazón De verdad, de todo corazón Que te suscribas si eres nuevo De verdad, bro, muchas gracias por suscribirte Y bueno, adiós, disfruta este videíto Nos vemos otro día Y hasta la próxima Hola Tocino, te invité acá Vas a ser mi empleado Tú sabes el secreto de cómo conseguir más dinero, ¿no? Ya, pónganse a trabajar todos Porque hoy vamos a sacar mucho dinero Ok, pásame el secreto para conseguir más dinero ¿Dónde estás Tocino? Hola, ya estoy llegando, fui al super a comprar Ah ya, compraste leche ¿Y un poco de harina? No, eso es cemento ¿Me trajeron algo? No Qué buena compra te hiciste, bro Hoy sabrán lo que es comida Por cierto, espero no extrañes a tu flopita, bebé Es que se escapó de la casa En un ratito estará el pastel Espero les guste Oh, está cocinando Bueno, voy a calentar mis pies acá Ya, bueno, pónganse a trabajar A ver qué puedo comprar Creo que ya me alcanza para el gato Voy a comprar un DJ Oh my God El gato Enciéndole al DJ Págale, págale Págale al DJ Toma Eh, vamos acá Sí, 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 sí Qué asco Se acabó la fiesta Váyanse de mi casa Para esto pagué 10.000 dólares de entrada Lárguense Año, chao Sí, vete Vete de mi casa Pero bueno Puedo ingresar Ok, pasa Yo también puedo pasar Pasa ¿Qué haces ahí? Hace mucho frío afuera Hola Otro consejo que me des Para sacar más dinero Anda a trabajar Voy a comprar más macetas Alguien que sea tan humilde De plantar semillas acá Por favor Déjamelo a mí Rami es el más humilde Y el peruano también Está buscando semillas Ahí está Eso ¿Y yo? No, tú no, tú no Tú no sé qué estás haciendo ¿Dónde estás? Estás rascándole los piojos ¿Tú se los pegaste? ¿Qué dices? Yo no tengo cabello Estoy pelada Estoy pelada, ¿ya ves? Fenómeno Tu tío Voy a comprar esta cosa Para regar las plantas Ya tenemos ducha Vengan a bañarse Tocino Ven a bañarte Ya, hoy No te desesperes Mira, parece una pata de pato, ¿no? A eso me llamas ¿A qué hora piensas cobrarle a este sujeto? Verdad Está viviendo gratis Quizás estoy viendo tele Necesito dinero para la pelada Que tengo en la cabeza Ya ves Por no conseguir antenas Terrepuesto Tú no te metas, hoy Viraño Ahora voy a comprar esto Mira, ahora tengo Una nuez de Coca-Cola Coca-Cola ¿Qué? En este rancho falta seguridad ¿Cómo que no tengo seguridad? Si no pones seguridad Mataran hasta a tu inquilino Bueno, a ese sí que lo maten Para sentado ahí ¡El ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque, bro! Eso les pasa por quitar la puerta Compra soldados ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? No Tu flopa se murió No Nueva partida Ya tengo un millón Eh, tengo un millón Pero lo que no tienes es pelo Cállate Tenemos nuestro ejército De un soldado Es un buen comienzo Más allá es de mis maluchos Uy, ¿qué está pasando afuera? Nos atacan, Sacha Nos atacan Calma, solo son cohetes Ok, chicos Presencia en esto Voy a subir al segundo piso Quítate, peruano Quítate Oh my God ¿Qué es esto? Hay un tipo acá con graje Se mete un ratero acá ¿Qué es esto? ¿Quién es este loco pesuniento? ¿Es el papá del inquilino? ¿Qué? ¿Me dejas comprar las llaves del sótano? Eso lo voy a comprar yo Pero cuando sea el momento Guácala Guácala Pero si yo soy bello ¿Qué es esto? ¿Camisa de flopa? ¿Y cómo me la pongo? DJ, ponme la bachata A ver cómo bailas Me hace falta crugato A ver este Aquí está Está pelado también ¿Por qué está volando? ¿El pollo lo hace volar? Dame un pollo, por favor Ya está, ¿y ahora? Auxilio que me lleva Ya te ayudo, ya te ayudo No importa Vendrán dos tocinos más Oh my god Dos tocinos Hola Ahora sí, pónganse a trabajar Voy a comprar la taza esa de flopa Porque necesito tomar café Está arriba en el segundo piso Mira, ya tenemos ropa ¿Hace rato lo compraste? Recién lo veo Oh my god Aquí están las tazas Ay, qué bonita Esta tela parece de mala calidad No, es de marca Gucci ¿Qué dices? Oye, ¿y en qué momento te dije que descanses? Solo un minutito Tienes que trabajar Y por fin vamos a ir al sótano Esperen a que compre las llaves Como que tu sótano huele raro No hay nada Procesorio Estás acá ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces acá? Alguien le echó llave mientras estaba limpiendo Fueron uno de ustedes dos Parece que es momento que me vaya Toma para el camino No, él no come pescado No, no te vayas Necesito que te quedes acá para hacer más videos No te vayas Deténlo Deténlo, tocino Se fue Tú lo encerraste en el sótano, ¿verdad? Prefiero a Barney el dinosaurio Lo sabía Tú planeaste esto Ah, llegó la leche Buenas, llegó la leche Recibe la tocino ¿Y este amarillo quién es? Porfa, Gili, que no me cobre Cóbrele la renta ahora mismo Vengan, vengan, vengan todos Tengo que enseñarles algo importante ¿Ven este horno? Uy, qué rico Acá cocino mi pollito Exagerado este horno ni siquiera Bueno, salgamos de acá ¿Qué pasó? Pero quítate ¿Quién es este sujeto? Es mi socio Mi antena derecha Ese que vende las camisas Las tazas Todo un empresario Hasta su calzón vende Eres un payaso Vengan todos Necesito decirles algo Vengan al sótano Ahora mismo Reunión Reunión Formense ahí Bueno, chicos Digo, tocinos Tengo que decirles algo Nos estamos quedando pobres Si no quieren que los mande a la chimenea Mejor trabajen más, ¿ok? ¿Entendieron? Auxilio Se terminó la charla por hoy ¿Y si hacemos una fiesta? Alguien que se encargue de hacer un pastel ¿Ya está lista la torta? Ah, ya, ya tenemos un pastel Muy bien Todos están invitados a la fiesta Vengan elegantes Hasta ya me voy a poner mi corbata Eh, tengo una corbata Será la más elegante de la fiesta Toquen la puerta antes de entrar Aunque no tenemos puerta Oh, ya llegaron Y justo a tiempo Pasen Adelante Pasa, diviértete Siéntate como en tu casa Ya tengo el DJ Vamos a poner un poco de música Bueno, ya Ya se acabó la fiesta Váyanse todos de mi casa ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo a todos! A su madre está bonito Ahorita lo enciendo ¡Todavía no le enciendan! Me lo llevo lejos de aquí ¡Encara Messi, encara Messi, encara Messi! ¿Qué te pasa? Eh, feliz Navidad Pero si apenas estamos en Julio Estos tocinos tienen la misma voz Miren qué bonito Y ya me alcanza para comprar algo Voy a comprar el flopa toy A ver, vamos a ver ¿Qué hay arriba? ¡Juguete flopa! ¡Vengan a ver! ¿Qué es eso? ¿Me regalarías uno? No te puedo regalar De aquí ¿Se va a incendiar la casa? Todos afuera ¡Se está quemando la casa! La casa está fina Pero no hay que volver a hacer algo tan estúpido Hola señor ¿Me da 50 más? Sí Ok, a la cuenta de 1 2 3 ¡Ya! ¡Eh! Tengo más, compré más Inquilino, únete a la fiesta Van a volar la casa ¡Ay, qué bonito! Menos mal, todos salimos a tiempo ¿Oye, el inquilino? ¿Quién? No lo conozco No importa igual Ya llame a los bomberos A ver, vamos a ver ¿Qué más puedo comprar? Ah, mira Voy a comprar el jack top ¡Ah, el pingüino mafia! Lo bueno es que estamos protegidos Maten a los pingüinos Que no queden ni uno Que el otro tocino No está ayudando nada ¡No bailes! ¡Atácalos! ¿Se metió uno? Aléjate del flopa Y te regalo esto Ya no puedo hacer más Bastante Me ayudaste ¡Oye! ¡Mátalo! ¡No! ¡Me mató a mí! ¿Cómo? Ya llegó la nota ¡No! 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 Es por el flopa ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!